La diputada local, Rosa Isela de la Rocha, dio a conocer que ya se terminará el camino que une la comunidad de La Puerta a Los Naranjos, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde se acortarán cuatro horas de camino. En este caso el señor gobernador aprobó el que se termine un camino que había quedado inconcluso en la región de Pueblo Nuevo, que une la comunidad de La Puerta con Los Naranjos. Esto actualmente se lleva para llegar de La Puerta a Los Naranjos casi cinco horas. Con este camino, que se va a hacer una hora, se están acortando de tres horas y media a cuatro horas de camino. Entonces va a conectar una región entera de Durango y por eso estuve allá en días pasados y conformamos un comité de vigilancia del camino. Lo que queremos es que el camino quede bien hecho, porque muchas veces, como sabes, se les dan a contratistas y a veces no los hacen bien. Entonces, que es tan importante este camino que queremos aprovechar la voluntad del señor gobernador y de Secope, que nos apoyaron en esta gestión y se integró muchos ejidos y comunidades de allá. Mira, se integraron Los Naranjos, Mesa de San Pedro, Las Higueras, El Aval, Tierra Blanca. Hubo representantes de todas esas comunidades. La legisladora agregó que se conformará un comité de vigilancia para que se evalúe la buena elaboración de esta rúa. Además, se van a ser ellos responsables de los viáticos del operador. También ellos van a estar al pendiente de que no se roben nada de herramienta ni de material, porque ya ves que a veces hay robos o asaltos y ellos van a estar al pendiente de todo eso. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.